yo mi gente sean bienvenidos a un nuevo día más en mi canal vamos con una dirección de stan stanley stanley se puede decir pégate en el video oficial y suscríbete activa la campanita deja tu like si eres nuevo por aquí suscríbete bro que hay contenido todos los días en este canal no jatado arriba así que vamos a dar una vez con la viva reacción para que no me escucha la tanta pendejada y está borracho malecito de forno y bro pero bueno más o menos en la habitación de este color del amor te lleve el amor y te compre el ebron bueno la primera cita no hagas eso bro después te quitan todo bro y te viajan no bueno a este cabrón le gusta bailar mucho es tiktoker yo quiero ver es tiktoker te viajar es tiktok Ese es de Chile, el chino es de Chile, disculpenme, es que ahí se ve más o menos así Cabrón, yo no había escuchado esa rima, loco Jamás había escuchado esa rima Le compré una casa al lado para que sea mi vecina No, 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 ¿qué dices? Esto está full enamorado, bro Está full enamorado Cuando tú le compras una casa al lado tuyo para que sea tu vecina Ay, cabrón Ropita de vitrina, bikini para la piscina Le compré una casa al lado mío para que sea mi vecina Le pegué al TikTok, ahora se cree bailarina, le pasé yo mi blog Bien, es tiktoker, llévense de mí, es tiktoker también Es tiktoker, no me equivoqué Le enseñó a bailar TikTok, el hijo Le enseñé tiktok, es tiktoker también Ahora se cree asesina, le pegué al TikTok Ahora se cree bailarina, le pasé yo mi blog Ahora se cree asesina, me iba a ser santo Y ella es tremenda mina Si fuera por mi, le ropo la vagina Cuando yo la pierdo me da puta Esto me dice que la debita Que no me vaya que yo recita Yo lo gusto de la primera vista Cuando yo la pierdo me da puta Esto me dice que la debita que no me vayas que yo recito loco alto carro tienen eh alto carro y alta casa esta muy duro esa casa y ese carro loco mi sueño es así un carro de esto, una casita así esta tranquilita en mi casa ahhh y ya quien no quisiera algo así ahhh me gustó de la primera vista pégate 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 ahora vamos a hacer un tiktok loco con esa música y tú te pegas yo me voy a pegar ahhh y te va a encantar pégate 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 y tú te pegas yo me voy a pegar ahhh te va a encantar de oro son los cordones el festivo es mi voltón y yo estoy dispuesto a gastar en tiras de lo que yo gané en una canción loco con esa tipa ni sabe que la sale en un video musical pégate 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 te va a encantar te va a encantar pégate 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 y tú te pegas yo me voy a pegar más te va a encantar loco me gusta la combi que tiene loco esto parece como pantufla como para estar en la casa durmiendo pero me encanta la combi esta esta mi 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 Ah, ah, el bailecito de Tik Tok, bro. Ah, 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 ah. Me encanta la vibra este, cabrón, me encanta la vibra. Se disfruta sus videos musicales como debe de ser. Me encanta que haga eso, moco. Amigos, si te gustó la video reacción, suscríbete, activa la campanita, deja tu like. Nos vemos en un próximo video, gracias por todo su apoyo, cuídense mucho, nos vemos, adiós.